En el día de hoy vamos a hacer el nudo corredizo, entonces la idea es que con una pinza para el pelo vamos a sujetar las dos puntas de la pulsera, la idea es que nos quede una encima de la otra, súper bien aseguradas y vamos a tomar aproximadamente 10 centímetros de hilo chino Pasamos nuestro hilo por debajo, que quede en toda la mitad las dos hileritas y luego pasamos un extremo por encima, el otro por encima del hilo y por debajo de las dos puntas de la pulsera, haciendo como una especie de nudito que quede en toda la mitad Apretamos Y repetimos entonces el proceso, vamos a tomar ahora el lado izquierdo, lo pasamos por encima El lado derecho por debajo de todos los hilos y en la argollita que se formó también lo pasamos Entonces los dos hilos van a quedar en las dos argollitas Apretamos Y ya formamos el primer candadito Entonces ahora con el otro lado Pasamos por encima Luego este lo pasamos por encima del hilo, por debajo y lo metemos por la argollita Entonces ambos quedan nuevamente en la argollita y apretamos Nuevamente Nuevamente Con el otro lado Pasamos por encima Con el otro hilo lo pasamos por encima de ese hilo Y lo metemos en la argollita Los dos quedan en la argollita Y apretamos Podemos hacer esto las veces que queramos Nuevamente Pasamos por encima Con el otro hilo Pasamos por encima nuevamente Por debajo de todos los hilos Y por la argollita Los dos quedan en la argollita Y apretamos nuevamente Otra vez Cogemos el hilo Lo pasamos por encima Pasamos el otro hilo por encima de ese hilo Por debajo de los dos extremos de la pulsera Y por la argollita Y apretamos Nuevamente Pasamos el extremo del hilo Por encima Por encima del otro hilo Y luego Esa puntica por debajo de todos Los hilos Y lo pasamos por la argollita Los dos extremos del hilo Quedan en la argollita Y apretamos Así queda por encima Y por debajo Asegurando el nuevo corredicho Entonces vamos a cortar Para ponerle candela A la punta Y así finalizar Entonces cortamos con mucho cuidado Que el hilo no se nos vaya a salir Y hasta de pronto Lo podemos jalar un poquito Con la pinza Para que quede más asegurado Y le ponemos candela Le ponemos candela Pero entonces La idea es que no quede negro ese puntico Sino amarillo Para que se camufle Con el color del hilo Hacemos lo mismo En el otro extremo Cortamos Jalamos un poquito el hilo Cortamos un poquito más Y prendemos la candela Y hacemos lo mismo Y listo Así queda nuestro nudo corredizo Nuestra pulsera ya queda Muy bien asegurada Si hacemos el nudo más apretado Pues va a permitir que Durante el tiempo La pulsera Conserve como Como más seguridad Si lo hacemos suelto Pues con el tiempo La pulsera se va No va a estar muy segura Entonces el cliente Va a tener que hacerle otro nudo Entonces si lo hacemos Un poquito apretado Va a ser mucho mejor Porque con el tiempo Esto se va a soltar Pero la pulsera Siempre va a estar bien segura Y no se va a mover De su lugar La idea también es que Cuando se abra la pulsera Y se cierre Se haga de una manera delicada Con eso no se va a dañar El nudo Y así quedó Cuéntenme Ustedes Que les pareció Si les pareció fácil O difícil Y déjenme En sus comentarios Que más les gustaría ver En estos videos De accesorios Que más les gustaría Crear con mostacillas Muchas gracias por ver Y recuerden Que este video Es patrocinado Por V.com.co Donde pueden adquirir Sus accesorios Y productos capilares Y